Hola, Max. Bien, antes de hablar de Ucrania, la Nueva Grecia, hablemos de la noticia de Business Week, que cuenta que el año pasado gran parte del comercio minorista de Estados Unidos se trasladó a Rusia, a la que ahora se le han impuesto sanciones. ¿Qué va a ocurrir? Cuéntenos. Durante muchos años, todos los presidentes de Estados Unidos han tenido a su alrededor un grupo de presión en el ámbito de la defensa que ha querido presentar a Rusia como un país alarmista, imprevisible, agresivo y beligerante. Sin embargo, el actual presidente ha visto cómo hay ese grupo de presión en el ámbito de la defensa. Hay que añadirle un grupo de presión en el ámbito de los negocios que ya no ve a Rusia como una amenaza, sino como una oportunidad. No hay más que fijarse en las grandes inversiones que Estados Unidos está llevando a cabo en Rusia, como es el caso de empresas como Boeing, John Deere, Ford y General Motors, y los grandes fabricantes estadounidenses también están tratando de vender sus productos en un país que se ha convertido en el mayor mercado minorista de toda Europa. No estamos hablando del 2020 o del 2030. Rusia ya es, a día de hoy, el mayor mercado minorista de Europa después de haber superado Alemania. Con motivo del debate sobre las sanciones que se ha generado en Europa, muchos han insistido que Europa comercia mucho más con Rusia que Estados Unidos. Y es cierto, el comercio entre Estados Unidos y las importaciones y exportaciones rusas representan una doceava parte de lo que mantiene Rusia con la Unión Europea. Eso no quiere decir que no haya grandes intereses por parte de empresas estadounidenses que no quieren que sus inversiones se vean amenazadas por una respuesta vengativa a las sanciones. Esa es la razón por la que hace unos años se permitió a Rusia entrar en la Organización Mundial del Comercio después de esperar 18 años. Permítame que lo interrumpa. Después de 18 años, Rusia logró entrar a la Organización Mundial de Comercio, lo que abrió nuevas y enormes oportunidades de negocio e hizo que muchas empresas empezaran a hacer negocio en Rusia. Pero ha hablado de una debilidad muy importante, la que tiene que soportar el presidente de Estados Unidos entre los contratistas de defensa y las empresas, o si lo prefieren, los intereses comerciales y la Cámara de Comercio. Tengo la impresión de que hasta hace unos meses había una cosa que se llamaba la guerra contra el terror, en la que Estados Unidos perseguía a unos señores con barba que vivían en cuevas, y en la que los contratistas de defensa gastaban cientos de miles de millones o incluso billones de dólares persiguiendo a esos hombres. Pero ahora, de repente, todo el mundo ha dejado hablar de esa guerra contra el terror. ¿Y eso por qué? ¿Quizá porque los ciudadanos ya no se asustan cuando le muestran imágenes de esos señores con barba y el gobierno y los contratistas de defensa tienen que recuperar el viejo enemigo de la Guerra Fría para mantener la nueva Guerra Fría? La nueva Guerra Fría no tiene razón de ser. Es una gran mentira. Igual que la falsa guerra contra el terror. Todo lo que dice John McCain no es más que un engaño para que los contratistas de defensa puedan seguir haciendo sus negocios gracias a las armas. ¿Qué le parece? Ya sabemos cómo es John McCain. Si recuerdo, durante la campaña presidencial del 2008, John McCain hizo todo lo posible por despertar la animadversión entre Rusia y Estados Unidos. Y también con Irán. Hablaba de bombardear Irán. Así es. John McCain y John Kerry parecen políticos analógicos en una era digital y cada vez más hablan como si estuviéramos aún en el siglo XX. Estados Unidos está impregnado por ese revanchismo propio de la época de la Guerra Fría. Fíjese en el tuit que escribió John Kerry en el máximo momento de tensión entre Ucrania, Rusia y Occidente. No está bien invadir países por motivos falsos. El objetivo de ese tuit era recabar apoyos en Occidente en contra de Rusia, pero ese absurdo mensaje lo dejó como un tonto y un hipócrita. Por mucho que utilice las redes sociales, sigue anclado en el pasado. En Estados Unidos y el Reino Unido, mucha gente de prestigio se pregunta ¿por qué están interveniendo? ¿Por qué los políticos son tan beligerantes? ¿Y por qué intentan crear una nueva guerra fría en lugar de intentar mediar y promover el comercio y la paz entre Oriente y Occidente? En las últimas semanas, Max, la preocupación por ser demasiado pro-ruso o pro-Putin se ha venido desvaneciendo en muchos analistas británicos de prestigio y eso ha sido posible gracias a personas como usted y yo que llevamos diciéndolo desde hace muchos meses. Simon Jenkins ha sido así. Simon Jenkins, Jenny Russell de The Times, mis artículos son The Spectators, que es una revista que está en los hogares de las familias de militares británicas y a pesar de ello, muchas personas me han dicho usted es valiente, tiene razón en lo que dice, Rusia es un socio comercial, la guerra fría ya terminó. La guerra contra el terror ha sido un absoluto fracaso. La producción de heroína nunca ha sido mayor y lo mismo puede decirse de la del opio. Es decir, las drogas siguen siendo un gran problema, lo que hace que los talibanes mantengan su financiación. Y por su parte, Al-Qaeda está haciendo el trabajo de Estados Unidos en Siria. Sí, Estados Unidos apoya a Al-Qaeda. Es una auténtica debacle. Ya lo vimos en el 2008, cuando Irak y Afganistán eran un desastre. Justo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos nació un movimiento que abogaba por la vuelta a la guerra fría para así evitar tener que hablar de la guerra contra el terror que estaban perdiendo. Yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea aún pueden desempeñar un papel honorable en el conflicto entre Ucrania, Rusia y el mundo occidental. Esperemos que impere la cordura en medio de tanto comentario patriotero. Pero eso nunca va a ocurrir con John McCain al frente porque no tiene dignidad alguna. Es un payaso y hasta que Estados Unidos no se deshaga de él, seguirá siendo percibido en el mundo como un país idiota y payaso. Cambiemos de tema, no quiero hablar de estos imbéciles. Tiene razón, sigamos. Hablamos de economía y olvidémonos de estos idiotas que hacen que un estadounidense como yo se avergüence de serlo y sobre todo por culpa de John McCain. Bien, en el año 2012 los turistas rusos gastaron 43 mil millones en el extranjero, lo que los convierte en el quinto mayor segmento de gasto en el sector turístico. Muchos de ellos visitaron Europa y sobre todo Francia. Por lo tanto aquí tenemos otro sector de la economía que se va a ver afectado. Por supuesto, Rusia tiene 145 millones de habitantes y muchos de los ciudadanos de nuestra edad, Max, crecieron pensando que nunca podrían salir de la Unión Soviética. Naciones Unidas acaba de reclasificar a Rusia como un país de renta alta. La clase media rusa siempre ha existido. En muchos sentidos, Rusia... Obama acaba de referirse a Rusia... Había ardiendo un punetazo en la mesa. ...como una potencia regional. Sí. Pero es mentira. Es totalmente falso, tanto desde el punto de vista histórico como geográfico. Es mucho más que una potencia regional. Es totalmente falso. Cualquier país que sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que estuviera presente en los acuerdos de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial es mucho más que una potencia regional. Pero desde el punto de vista económico, ha dejado entrever que Rusia es un país más del G8. En fin, hablemos del gas natural. Estados Unidos dice que va a competir con Rusia exportando gas natural barato. Van a fracturar todos los estados del país. ¿Le parece realista? Creo que los grupos de presión del ámbito de la defensa han irrumpido en el conflicto entre Rusia, Ucrania y Occidente para conseguir sus fines. Y lo mismo puede decirse de los grupos de presión del sector energético que pretenden que Estados Unidos autorice la exportación de más hidrocarburos y, en concreto, de más gas natural. Muchos europeos no son conscientes de que la exportación de hidrocarburos desde Estados Unidos es ilegal desde la guerra de Yom Kippur de principios de los 70. ¿Cómo? ¿Es ilegal? Es muy difícil conseguir los permisos necesarios. Para exportar. Estados Unidos tiene muy pocas plantas de exportación de gas natural licuado. Se están construyendo más, pero tardarán muchos años en entrar en funcionamiento. Así que sus plantas de exportación... La razón por la que el gas es tan barato en Estados Unidos no es porque la fracturación hidráulica y el gas a partir de esquistos sean baratos, todo lo contrario, resultan muy caros. La razón por la que es barato es porque existe un enorme muro de exportación alrededor de Estados Unidos. Hay saturación de gas. Pero cuando se autoricen las exportaciones a gran escala, el precio del gas en Estados Unidos subirá hasta los niveles del resto del mundo, por lo que los beneficios que genera la producción de gas a partir de esquistos desaparecerán por completo. Además, eso tampoco quiere decir que el gas de Estados Unidos vaya a ser barato cuando llegue al mercado europeo, porque hay que añadirle los costos de transporte, que en el caso del gas natural licuado son especialmente elevados. Por tanto, la idea de que la fracturación hidráulica vaya a permitir que Europa no dependa del gas ruso me parece absurda. Ahí tenemos otro ejemplo de analfabetismo financiero que no parece entrar en las duras cabezas de los políticos de Washington. Bien, hablemos de Ucrania, la Nueva Grecia. El FMI ha aprobado un rescate de 15.000 millones de dólares, mientras que el gobierno interino ha subido el precio del gas un 50% para contentar al FMI. ¿Nos encontramos ante la Nueva Grecia? Esperemos que no. Es evidente que hay una espada de Damocles pendiendo sobre el conflicto entre Rusia, Ucrania y Occidente, y esa espada no es otra que el incumplimiento de la deuda soberana. Si Ucrania incumple su deuda soberana, las consecuencias sobre el sistema se extenderán por los mercados de todo el mundo. Además, desde mi punto de vista, el precio de las acciones está sobrevalorado en todo Occidente. Pero le pregunté, ¿es Ucrania la Nueva Grecia? Y usted ha dicho, esperemos que no. Hablemos claro. Creo que Ucrania es demasiado importante desde el punto de vista geopolítico para Occidente y Rusia como para dejar que incumpla su deuda. Espero que la necesidad que hay de rescatar las finanzas públicas ucranianas logre que el FMI, Occidente y Rusia, acuerden un paquete de medidas que... Pero con el escenario actual de una guerra fría falsa, nunca llegarán a tiempo y no se convertirá en la Nueva Grecia. Lo que espero es que la necesidad de dinero en efectivo y la realidad de los mercados financieros haga que los hombres y mujeres anónimos de Wall Street y de la City de Londres se reúnan con los políticos y les digan, se acabó tanto falso patriotismo. Vamos a solucionar esto de una vez, porque de lo contrario, los que tendrán que pagar las consecuencias serán los ciudadanos estadounidenses y británicos. Eso no va a pasar. Gracias.